Soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente, yo quiero, yo puedo y yo me lo merezco. Hola, bienvenidos a un nuevo video desde la G. Castellano con la propia Nasli, en el mejor canal que existe, Maestros Italiano de Conocimiento, el cual siempre les da el mejor contenido pensado para todos ustedes. Recuerden que estamos en todas las redes sociales y nos encuentran como Maestros Italiano de Conocimiento. Este video hoy es muy importante porque les voy a despejar una duda que muchos tenemos y es saber si las palabras que van en mayúscula sostenida y que llevan tilde se deben tiltar cuando están en esa forma, es decir, cuando están en mayúscula sostenida. Si las palabras en mayúscula sostenida se les debe poner tilde. Y es un debate que muchos tenemos porque unos dicen que sí, otros dicen que no y mantenemos en esa dualidad de posiciones. Pues quiero contarles que según la Real Academia las palabras que van en mayúscula sostenida y que tienen tilde comúnmente cuando se escriben en minúscula deben ser tildadas, es decir, se les debe poner la tilde. Así que toda palabra que lleve tilde debe ponérsele siempre, así sean en mayúscula o en minúscula. Pero es que, ¿por qué surgió ese gran dilema? Les voy a contar. Resulta que hace mucho, 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 mucho tiempo atrás no existían los computadores y escribían en un aparatico que se llama Máquina de Escribir. Cuenta la historia que cuando se escribía con esa máquina e intentaban poner la tilde, esta se mezclaba con las mayúsculas. ¿Por qué? Porque es que las letras mayúsculas son más grandes, entonces cuando ponían la tilde se ponía encima de la misma letra y no se quedaba anotando. Otras personas dicen que era imposible encajar el papel bien para que se quedara la tilde viendo, entonces que no la ponían por esa razón. Pero que sí se debía poner tilde. Que no lo hacían porque la máquina de escribir era algo muy difícil, casi imposible, pero que sí debemos ponerla. Ahora, en este siglo tan avanzado tecnológicamente, pues ya contamos con muchas herramientas para escribir y computadores con una tecnología de punta, la cual nos hace muy, pero muy fácil la escritura. Y allí ya no es tan difícil poner la tilde. Así que recuerden muy bien, siempre, siempre que vayan a escribir una palabra en mayúscula sostenida y que esa palabra lleve tilde, debemos utilizarla, debemos colocársela, porque si lo debemos hacer, aunque existía un mito de que no se hacía y que les acabo de contar la historia, pues ya esa duda quedó despejada y sabemos que toda palabra en mayúscula sostenida o en minúscula que por la Real Academia esté establecida que lleva tilde, la debemos ponerla. Espero que aclaremos todas esas dudas acerca de lo que teníamos en nuestra mente de poner o no poner la tilde y que de ahora en adelante vamos a tildar todas aquellas palabras que lleven tilde. Con mi mano digo chao, chao, amigos, chao, amigos. Con mi mano digo chao, chao, amigos, chao, chao.